Luis, bueno, sin duda alguna que se despegna el feriado morazánico, ustedes como los colonios, ¿qué esperan? Bueno, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos ven. La verdad que esperamos este feriado morazánico seguir disfrutando y qué mejor disfrutar en las playas de Trujillo, venir a comerse un pescadito, a disfrutar con su gente. Aquí nos encontramos con muchas personas de Tocóa que no lo sabemos ver en Tocóa y por eso los invitamos a que vengamos a pasar un día relajante. Es más, nosotros nos vamos a venir desde el jueves ya para acá, para estar en Trujillo y disfrutar con muchas amistades que vienen del interior del país. ¿Seguro visitar Trujillo? Porque mucha gente anda opinando cosas que no lo son a veces. No, la verdad que la gente siempre le cree mucho a las redes sociales, ¿verdad? Y la verdad que nosotros hemos venido hoy con la banda de guerra del Instituto Doctor Ramón Rosa a que disfruten los muchachos y bueno, aquí pasa uno de los más felices, como dicen. En el mar la vida es más sabrosa, entonces invitamos al pueblo de Honduras, ¿verdad? Todos a lo ancho y largo del país que vengan a disfrutar Trujillo, que vengan a disfrutar aquí, a la bahía, o sea, que vengan a disfrutar. Aquí estamos en uno de los mejores restaurantes de Honduras, lo que es restaurante El Defín y venimos pues nosotros contentos, venimos con la familia, venimos con los niños, los maestros y la verdad, invitamos a disfrutar porque la vida solo es una y hay que disfrutarla. Miguel, hemos visto como presidente patronal, o dirigente patronal de Tocoa, que han organizado excursiones para sacar señoras o señores que nunca han venido al mar. ¿Tú los has traído en algunos años anteriores? Sí. ¿Pueden implementar lo mismo, parece, este periodo maratónico? Sí, queremos hacer algo así porque hay personas de la tercera edad que nunca hemos encontrado personas que nunca han venido a disfrutar a Trujillo y nosotros nos hemos tenido la tarea de contratar un bus a título personal y buscar a esas personas, buscar a esas personas para que vengan a disfrutar acá a Trujillo, los traemos al Delfín, hablamos con Tito, y eso nos da mejor precio en la comida para los de la tercera edad y bueno, es algo inolvidable que ellos se van a llevar hasta el último día que ellos estén en la faz de la tierra. ¿Adultos, jóvenes, niños y todo puede disfrutar aquí en Trujillo? Claro, aquí es para disfrutar todos y bueno, vengan a disfrutar, este periodo maratónico va a estar máquina a máquina y bueno, invitamos que vengan a Trujillo, a Colón, a que vengan a disfrutar las personas de Tegucigalpa, de San Pedro, que se vengan a descargar todo ese trabajo que tienen, que se vengan a disfrutar a Trujillo, a comer pan de coco, a comer, a tomar gifiti y bueno, a disfrutar en familia. La verdad que la vez pasada traímos 130 personas, 130 personas y sí, bajo costo, o sea, y algunas venían de gratis, venían con comida y transporte gratis. En el mar, la vida es más sabrosa. ¡Gracias!